Te invitamos a participar en el campamento de verano del Barcelona Fútbol Club, del 8 al 14 de julio en el JetBlue Park en Fort Maier. Invitamos a todos de Fort Maier para que venga el campamento con nosotros. Para nosotros es una gran oportunidad y una gran experiencia por estar en Fort Maier enseñando a todos los niños locales nuestra experiencia, nuestra filosofía, nuestra formación. Inscripciones abiertas, no te pierdas esta gran oportunidad y vive la experiencia de entrenar con el Barcelona Fútbol Club.